Canial para España, para andar nivel 6, por el 7, Ferreira Santana para Brasil y por el 8, Robert King para República Dominicana. Serán los relevistas iniciales en esta última prueba del Iberoamericano. Listo. Partida válida, ya la última prueba, el último evento de este Alicante 2022 ya en marcha. Y España, candidato también obviamente a ser podio en esta prueba, dejó a Samuel García con 25 participaciones internacionales representando a España en el segundo relevo. Y quien va a cerrar esta prueba para los locales es Manuel Guijarro, subcampeón del mundo con España en 4 por 400. Y de gran trayectoria y experiencia a nivel internacional para darle el broche dorado, plateado, de bronce. ¿Cómo será? A ver, ya aquí recibió Alexander Ogando, el medallista plateado en Tokio 2020, ya está en la segunda pierna, lo propio Ribeiro Moreira para Brasil, Samuel García de España, Paul Moya para España, Paul Moya para Andorra, José Maita para Venezuela, José Carlos Pinto para Portugal. Se han cortado República Dominicana y España. Allí en primer plano Alexander Ogando y más atrás Samuel García. Ogando le va a entregar a Luguelín Santos estos dos fenómenos del atletismo dominicano. Aquí recibe Luguelín Santos de Alexander Ogando. Ya también recibe Oscar Usillos para España, Camargo, Sugimachi para Brasil, Eloy Vilela para Andorra, César Parra para Venezuela y Dos Santos para Portugal. Luguelín mantiene esa luz de ventaja por sobre el español. Daniel Usillos muy pegadito, República Dominicana y España buscando el título de la 4x400 masculina. Va Luguelín ya para entregar el último tramo, el testimonio por última vez. Recibe Lidio Feliz que también fue medallista de Tokio y puede sacar más diferencia. Por sobre Manuel Guijarro, sobre el español enorme, lo de Lidio Feliz. Haciendo una diferencia fenomenal por sobre el español Guijarro de Miranda para Brasil, Herreros de Andorra, Javier Gómez para Venezuela y Mauro Pereira para Portugal. Son los últimos relevistas en pista. Se encamina Lidio Feliz a darle el título a la República Dominicana. Sin dejar dudas, una abismal diferencia la que pudo sacar Lidio. Oro para República Dominicana, medalla plateada para España, Portugal.